Estamos de vuelta para conversar con el senador de la democracia cristiana, Ignacio Walker. Senador, buenas noches. Buenas noches, Daniel, Mónica, mucho gusto. Senador, como ex canciller, ¿qué le parece que José Miguel Insulza haya dejado el cargo de agente de la Haya en medio del diferendo con Bolivia para asumir una candidatura presidencial? Bueno, José Miguel Insulza ha sido un gran diplomático, fue un gran canciller, un hombre de toda la vida vinculado a las relaciones internacionales. Pero digámoslo claramente, José Miguel Insulza es también un político. Toda la vida siempre ha sido un político y por lo tanto en una democracia es perfectamente legítimo que una persona con esa trayectoria, con esa doble trayectoria, pueda optar por una candidatura presidencial. ¿Perjudicó los intereses de Chile que no haya llegado hasta el final del proceso? Mire, yo hubiese preferido, Mónica, se lo digo como ex canciller, como parte de esta comunidad de política exterior, el Consejo de Relaciones Internacionales, me imagino que cuando vimos que se nombraba José Miguel Insulza como agente, ¿no es cierto?, ante la Haya, una persona de tanta trayectoria, de tanto conocimiento, claro, uno hubiese esperado que pudiese haber representado a los intereses de Chile ante la Haya hasta el final. Eso hubiera sido lo deseable, pero le quiero decir, la continuidad de la política exterior chilena no está en tela de juicio. Cualquiera sea la persona de la gente, van tres agentes, ¿no es cierto?, aunque el equipo probablemente tal sea mantenido, hay siempre una continuidad de la política exterior. El senador, su colega Hernán Larraín de la UDI dijo que José Miguel Insulza sería un gran presidente de Chile. ¿Coincide usted con esas palabras o no es tan encendido su elogio a Insulza? Tiene todas las cualidades, todas las características, la trayectoria, los conocimientos para ser un gran presidente de Chile, no me cabe ninguna duda. ¿Y a usted le parece mejor la postulación de Ricardo Lagos o la de José Miguel Insulza si tuviera que optar entre ambos? ¿Cuál sería un mejor presidente? O sea, yo prefiero un candidato o candidata demócrata cristiana, que es lo que ha decidido nuestro partido ya en las últimas dos juntas nacionales. Pero le quiero decir, Mónica, contestando derechamente, yo creo que es un lujo para cualquier país tener dos personalidades políticas, como Ricardo Lagos, como José Miguel Insulza en medio de toda esta crisis de la política en el mundo, en Chile, en América Latina, dispuesto, ¿no es cierto?, a competir por la presidencia de la República. Entonces, yo miro el vaso medio lleno, definitivamente, en este caso, porque creo que tenemos dos grandes potenciales candidatos. Yo no sé lo que va a ocurrir en el Partido Socialista, ¿no es cierto?, la democracia cristiana va a insistir en llevar una candidatura propia, pero a mí me parece bien por Chile que haya personalidades de esa entidad, de esa estatura política, que con un sentido de responsabilidad, yo diría claramente, ¿no es cierto?, estén dispuestos a ser candidatos presidenciales, me parece bien para el país. Entonces, Lagos Insulza ya en carrera, Alejandro Guillén encumbrado en las encuestas, ¿no se le está acabando el tiempo a la democracia cristiana para poder plantear, con alguna posibilidad de éxito, tener un candidato presidencial propio? Yo creo que puede ser todo al revés, Daniel. ¿Por qué? Porque primero, el escenario está absolutamente fluido, líquido. Esto cambia de semana a semana, como lo hemos visto, ¿no es cierto?, en el último tiempo. Segundo, no hay ningún liderazgo político indiscutido en Chile hoy día, como fue indiscutiblemente el de Michel Bachelet en el año 2013. Tercero, en la centro izquierda, que es nuestro mundo, nuestro espacio político, no hay ningún candidato o precandidato o potencial candidato indiscutido. Entonces, esto está tan líquido, tan fluido, que yo creo que hay que mantener los tiempos a fines de enero, nosotros tenemos nuestra Junta Nacional, ¿no es cierto?, para decidir sobre el tema de mecanismos, cronogramas, procedimientos para la elección de nuestra candidatura presidencial. Lo que ya está decidido en las últimas dos juntas nacionales es que vamos a llevar una candidatura presidencial. Ahora, Ricardo Lagos ayer culpó a la administración siguiente, es decir, a la de Michel Bachelet, de no haber arreglado el tema del Transantiago, el CAE, las autopistas y también el tema de ferrocarriles, dijo que eran diseños que después se debieron haber perfeccionado. ¿Cómo vio usted ese traspaso de responsabilidad? Sinceramente no me gustó, Mónica, porque yo creo que, mire, todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad, ¿no? Y el presidente Lagos había dicho hace algunos meses, ¿no es cierto?, que el tema del Transantiago, o el tema del CAE, había asumido su propia responsabilidad, lo que a mí me pareció muy bien, ¿no? Pero yo creo que culpar o responsabilizar especialmente al gobierno de la presidenta Bachelet cuando claramente el CAE, ¿no es cierto?, el crédito global del Estado partió el año 2003, cuando el diseño del Transantiago estaba concluido el año 2006, bueno, los otros ejemplos que usted menciona. Yo creo que eso no cae bien en la gente, a mí no me gustó, creo que es un error. Y, ¿le parece que la moneda debería ser más enfática en la reacción? Porque llama la atención que, por ejemplo, cuando el senador Alejandro Guillér ocupó un término para referirse al ministro del Interior, Mario Fernández, hubo una reacción muy dura en la moneda. Hoy, en cambio, vimos que la vocera de gobierno decía que ella no iba a hacer ningún llamado a los candidatos y no hubo ninguna crítica al expresidente Lagos. ¿Se mide con un rasero distinto las intervenciones de uno u otro candidato? No, porque claramente si la presidenta Bachelet o la vocera del gobierno, ¿no es cierto?, asume como la defensa de la presidenta de la República frente a, a comillas, un ataque, que en realidad no es un ataque. Yo creo que fue una mala forma de expresarse respecto a tres temas de políticas públicas que son muy sensibles y en los cuales, evidentemente, hay responsabilidades compartidas, incluidas las del propio presidente Lagos. O sea, imagínese un clinch entre la presidenta Bachelet y el expresidente Lagos. Eso sí que tiende a confundir. Entonces, yo creo que fue una actitud de prudencia, ¿no es cierto?, que la moneda no hiciera un comentario tratándose de la presidenta de la República. Distinto es, ¿no es cierto?, cuando viene un comentario como el del senador Alejandro Guillér el otro día absolutamente destemplado, fuera de foco, tratando en la forma que conocemos, ¿no es cierto?, al ministro del Interior. Eso supera las líneas rojas, ¿no? Entonces, yo creo que no son situaciones comparables. Tanto José Miguel Insulza, ayer aquí en CNN Chile, como Ricardo Lagos, han hablado de un cierto populismo que notan en parte de las intervenciones de Alejandro Guillé. Usted algo mencionó en algún minuto también al respecto. ¿Mantiene esa crítica y, a pesar de aquello, si Alejandro Guillé gana, ¿estaría dispuesto a votar por alguien que usted considera que tiene el germen del populismo? Fueron sus palabras. Sí, yo dije, y nada personal, porque tengo mucho respeto por la persona de Alejandro Guillé, por su trayectoria profesional, periodística, por su envidiable credibilidad. ¿No es cierto?, que a veces los políticos, aunque Guillé también es un político, a lo mejor carecemos de esa virtud frente a la opinión pública. Pero esa es una de las razones que a mí me llevó a decir lo que usted recuerda. Yo dije, ¿no es cierto?, cuando un político, y el senador Alejandro Guillé es un político, es un parlamentario, está aquí, ¿no es cierto?, en la sala, estamos discutiendo el presupuesto de la nación, habla de los políticos, como en tercera persona plural de ellos, ¿no? Yo dije, ahí está el germen de la demagogia y el populismo. Es solo una demostración de que un tipo de discurso, de actitud, de tratar de aparentar lo que uno no es, ¿no es cierto?, en circunstancia, que es evidente que es un político, junto a tantas declaraciones que yo creo que van bastante en la línea de ese discurso que la gente quiere escuchar en la calle. Yo creo que un político, sobre todo un estadista, Mónica, tiene que escuchar a la calle, pero tiene que procesar políticamente lo que dice la calle. No puede hacerse eco mecánicamente de lo que dice la calle. Entonces, yo sí creo que una eventual candidatura de Alejandro Guillé está el germen de la demagogia y el populismo. ¿Y Guillé es un estadista, de acuerdo a la definición que usted mismo da? Mire, yo no quiero menospreciar a senador Alejandro Guillé. Él se ganó su escaño aquí en el Senado en una elección en la región de Antofagasta, legítimamente tuvo el apoyo del Partido Radical, es parte de la nueva mayoría. Ahora, todavía no sabemos si va a ser o puede llegar a ser un estadista, porque esas son palabras mayores. O sea, un estadista no se improvisa. No es de la noche a la mañana. Donald Trump también es un político, es presidente electo de Estados Unidos, pero está por verse si realmente va a calificar para ser estadista. En otro tema, respecto del colegio de profesores, ha perdido después de 10 años Jaime Gajardo, comunista. Usted muchas veces ha criticado al Partido Comunista y lo criticó también cuando se desviaron respecto del aumento, por ejemplo, del sector público. Algunos dicen que es todo lo contrario, que es ser muy disciplinados, muy oficialistas, lo que le ha pasado a la cuenta finalmente al Partido Comunista, al mando, entre otros, y perdiendo, entre otros, la dirigencia del colegio de profesores. Yo tengo mucho respeto por Jaime Gajardo. Mónica ha trabajado con él seis años, antes de que pertenezco a la Comisión de Educación, soy presidente de esa comisión. Siempre sobre una base de mucho respeto. Hemos tenido logros indudables en materia de educación, que esta directiva del colegio de profesores puede exhibir, porque la carrera docente, décadas esperando, 190 mil profesores que se van a acoger a esta carrera docente. ¿Para qué digo el bono de incentivo al retiro? 20 mil profesores del sector público, que de aquí al 2024 van a recibir 21,5 millones de pesos de bono por más de 36 horas los asistentes de la educación. En fin, pero en el caso de los profesores, la ley de inclusión, hemos tenido un trabajo que no siempre es coincidente, porque la directiva del colegio de profesores, bueno, defiende, ¿no es cierto?, el interés de sus afiliados, desde el punto de vista gremial. Nosotros, los demócratas cristianos, tenemos doctrinariamente un respeto por la autonomía de los cuerpos de intermedio, de las organizaciones sociales. Por lo mismo, respetamos, por cierto, lo que ha sido la elección en el día de hoy, pero yo, por lo menos, se lo digo sinceramente, siempre he trabajado muy bien con Jaime Gajardo y con la directiva del colegio de profesores. Senador Ignacio Walker, gracias por haber conversado hoy con Serene Chile. Buenas noches. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes. Buenas noches.